Seguir a Jesús cuesta, es doloroso, experimentamos espina por todos lados. Seguir a Jesús es realmente difícil porque constantemente nos apalean, nos persiguen, nos levantan calumnia, constantemente sentimos corrientes negativas que van contra nosotros. Y a diario miramos realmente a por todos lados a personas que nos quieren seguir, que nos envidian, que nos juzgan, que quieren hacer imposible la vida. Bueno, porque no permiten que Dios hable en ello, que Dios haga la obra en ello, que quiere Dios hacer. Por eso, cae mal cuando yo predico, cae mal cuando tú predicas, cae mal cuando tú dices la verdad, cae mal, cae mal. Y entonces, duro es seguir el Evangelio, duro es servir a Jesús, duro es ser fiel a Dios, duro es tú estar constantemente del lado de los justos, del lado de los que son fieles a Dios, es duro, es difícil, porque la cruz es fuerte, la cruz de seguir a Jesús es sumamente pesada. Por eso los discípulos, en tantos momentos, se iban y odian, y miremos cuando muere, se van todos, miren todos, porque es difícil, ha muerto el Maestro, es difícil. Igual, cuando Jesús estaba con ellos, bueno, Jesús hablaba duro, le hablaba duro, y decían ellos, Señor, pero que duro tú nos hablas, que fuerte tú eres. Ah, porque seguir a Dios es difícil, porque seguir a Jesús es difícil. Seguro que te han criticado, seguro que en tu casa son los primeros que te dicen, mira este todos los días en la iglesia y no cambia. Seguro que sí, seguro que en tu casa tú escuchas tantas palabras duras, porque tú tomas la comunión, porque tú eres fiel a Dios, porque tú buscas de Dios. Seguro, seguro que tus amigos te invitan a tomar, seguro que tus amigas te invitan al salón, seguro que tus amigos siempre están contigo, como haz otra cosa, que tanto rezar, que tanto ir a la iglesia. Porque no se dan cuenta que ellos andan por caminos que no son de Dios, andan en la oscuridad, ellos andan fuera de la gracia. Ellos ven su mundo como que ese mundo es el bueno, disfrutar, darle gusto a la carne. Ellos ven ese mundo como un mundo bueno, y entonces te tienden a ti a criticar, a perseguirte, a hablarte de mentiras, a levantarte calumnias, a te envidias, etc. Porque no han experimentado la gracia, no han experimentado la presencia de Dios, no han experimentado la fuerza de Dios, no lo han experimentado. Y por eso, como no han llegado hasta ahí, no pueden entender el gozo que se siente cuando uno está cerca de Dios. No entienden la alegría que siente uno cuando uno está dentro de este camino, entregándose a Dios, que ya no hay sentido para nada. Ya no me llama la atención aquello, ni esto, ni casa, nada. Porque me he encontrado con Dios, y eso es importante, la alegría, el gozo. La alegría que sentimos en este camino sobrepasa todo. Te sientes bien porque tú comes bien, te sientes bien porque tienes una casa, te sientes bien porque tienes un carro. Solamente te sientes bien, pero te falta la alegría, te falta el gusto por la vida, te falta el deseo de salvación, el hambre de Dios te falta. Cuando los discípulos están así, que se comienzan a ir, dice la palabra en el capítulo 6, 68 de Juan, que se comienzan a ir. Y Jesús se le dice a ellos, y ustedes también quieren irse, dice, pero Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¡Qué interesante! ¡Ah, qué bueno! Solo tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Como indicando, solo tú puedes levantar, solo tú puedes sanar, solo tú puedes resucitar, solo tú puedes hacer obras grandes. ¡Qué bonito, qué interesante, querido hermano y hermana! En este día de hoy yo te pido entonces que abra tu corazón a Jesús, que no permita que nadie, ni nada, te quite la paz, te quite la gracia de sentirte a gusto en este camino, aunque sufras, aunque seas perseguido, aunque tengas dificultades, aunque te levanten calumnias, sigue, no tengas miedo, que Dios está ahí y Dios no te va a abandonar. Él es tu fuerza, Él es tu salvación. Dios te bendiga. Dios te bendiga.